Su programa, Echando las Redes. Yo siento, Señor, que Tú me amas. Yo siento, Señor, que Te puedo amar. Háblame, Señor, que Tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, Tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Oh, toma mi ser, mi corazón es para Ti. Por eso canto Tus maravillas, por eso canto Tu amor. Por eso canto Tus maravillas, por eso canto Tu amor. Te alabo, Jesús, por Tu grandeza. Mil gracias te doy por Tu gran amor. Háblame, Señor, que Tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, Tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Háblame, yo quiero estar dispuesto a todo. Háblame, yo quiero estar dispuesto a todo. Háblame, yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para Ti. Por eso canto Tus maravillas, por eso canto Tu amor. Es una alegría muy inmensa saludarlos a todos ustedes, queridos santividentes. Encontrarnos una vez más en este su programa, Echando las Redes. Y saludamos en este momento a nuestro compañero presentador, Óscar Aldana. Y queremos darle la bienvenida a este programa, Echando las Redes. Sean bienvenidos, queridos santividentes, por estar muy presentes en este programa, como ya lo ha dicho Diego. Muchas gracias por su presencia en nuestro programa Echando las Redes, de nuestro seminario conciliar. Es muy importante que ustedes nos vean por los diferentes medios de comunicación, por nuestro canal Tele Santiago, por las redes sociales de nuestro seminario. Qué bonito que uno se encuentra, Óscar, con personas que le dicen yo lo he visto a usted allá en el canal Tele Santiago, pero no es precisamente nosotros, sino es representando a todos nuestros compañeros seminaristas, a una institución que, bueno, que forma ministro según el corazón de Dios y de nuestra Santa Madre Iglesia. Bueno, y sin más preámbulos para esta primera parte de nuestro programa, nos vamos con nuestra sesión de Jesús en carretera. Bueno, para esta sesión le hemos pedido el favor a un compañero de nuestro seminario, a Pedro, que nos comparta un poco acerca de la experiencia que él está llevando en su apostolado, las diferentes realidades que él vive en la parroquia, los grupos que acompaña. Entonces queremos dejarlos con un pequeño video que nuestro compañero ha realizado. Querida familia, mi nombre es Pedro Adrián Ruiz Piñeros, soy seminarista en el Seminario Conciliar de Tunja y les presento mi lugar de apostolado, la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Zetaquira, en la diócesis de Garagoa. Gracias. 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 Lejos de tu aliento, ¿a dónde escaparé de tu mirada? Allí estás tú, allí te encuentro ¿A dónde iré? Lejos de tu aliento, ¿a dónde escaparé de tu mirada? Allí estás tú, allí te encuentro 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 echando las redes miércoles 4 y 30 pm repetición sábado y domingo 4 y 30 pm bueno continuamos en nuestro programa echando las redes con las diferentes actividades de nuestro seminario mayor que les traemos para cada uno de ustedes bueno a continuación tenemos una invitación muy especial y queridos santividentes dentro de 8 días no podremos realizar el programa echando las redes esperamos que este sea un tiempo para que ustedes se encuentren con la Virgencita María para que sigamos en el ejercicio del Santo Rosario y seguir adelante avanzando en este mes especial dedicado a la Santísima Virgen María y pues bueno vamos con el video que nos envía nuestra pastoral vocacional de nuestra arquidiócesis acerca de un encuentro que se tendrá el día 19 de mayo domingo en las instalaciones de nuestro seminario vamos con ese video después de haber andado tanto tiempo en la mentira hoy vienes y me muestras el camino a la salida después de haber estado en sufrimientos y fracasos hoy vienes a decirme que aún tú sigues a mi lado que nunca te has ido que me has elegido para llevar tu palabra y preparar tus caminos y por todo lo que... Jóvenes, pues esperamos que esta sea una bonita invitación para todos ustedes que se puedan vincular aquí en la pastoral vocacional de nuestro seminario que se hagan partícipes en las instalaciones la pastoral vocacional con mucho cariño pues prepara para ustedes estos encuentros en las pantallas tenemos todo lo relacionado acerca de este encuentro que se realizará el domingo 19 de mayo esperamos contar con su presencia acá los esperamos los recibimos con mucha alegría y esperamos que también se puedan vincular todos es una invitación como lo hemos dicho a lo largo de otros programas para hombres y para mujeres como podíamos observar en el video que nos presentaron acerca de la pastoral vocacional vemos también como diferentes santos muestran su vida vocacional a través de las diferentes cosas y de cultivar esa vocación principal de todos estos santos todos podemos llegar a la santidad bueno y también ya casi terminando nuestro programa hace poquito hablábamos de una actividad muy bonita que se va a desarrollar en Mosquera la comunidad Mosquera nos invitaba al Rosario Juan ellos nos han pedido el favor que el día de hoy les compartamos a todos ustedes queridos santividentes el himno oficial de esta bonita actividad entonces los vamos a dejar con el himno que ellos han preparado con mucho cariño con el padre Elías como autor de esta bonita canción nos cubres con tu manto y nos libras del dolor María tu acompañas el camino hacia la luz y llevas a los hombres a encontrarse con Jesús oh madre que aceptaste tu futura realidad diciendo soy tu esclava si haga en mí tu voluntad y en el cielo se vea una bella mujer es María la estrella del Evangelio oh madre del amor elegida de Dios cubrenos bajo tu manto puro y bello amigo ven a cantar y vamos a gritar que aceptamos al Señor con alegría si queremos vivir con Jesús hasta el fin digamos sí como María no tengas miedo no tengas miedo no tengas miedo de seguir a Jesús no tengas miedo no tengas miedo no tengas miedo de seguir a Jesús y en el cielo se vea una bella mujer es María la estrella del Evangelio oh madre del amor elegida de Dios cubrenos bajo tu manto puro y bello amigo ven a cantar y vamos a gritar que aceptamos al Señor con alegría si queremos vivir con Jesús hasta el fin digamos sí como María no tengas miedo no tengas miedo no tengas miedo de seguir a Jesús y en el cielo se vea una bella mujer es María la estrella del Evangelio oh madre del amor elegida de Dios cubrenos bajo tu manto puro y bello amigo amigo ven a cantar y vamos a gritar que aceptamos al Señor con alegría si queremos vivir con Jesús hasta el fin digamos sí como María digamos sí como María digamos sí como María bueno queridos santividentes así como esa invitación que nos hace el Padre Elías digamos sí como María y pues seguimos deseándole a este gran sacerdote que se encuentra en misión en la diócesis de Facatativá le deseamos muchos éxitos en esta actividad que tiene principalmente en este mes de la Santísima Virgen María le rendimos todo el homenaje con la oración del Santo Rosario por supuesto el Padre Elías está trabajando en la parroquia San Felipe de esta diócesis pero también está acompañada del Padre Miguel Ángel Gil quien se encuentra fundando la comunidad de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa él junto con el Padre Elías hicieron el Rosario Ruan el año pasado en San Felipe y este año lo quieren hacer en la parroquia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y hacen la cordial invitación a todos ustedes queridos santividentes a todas las personas que se quieran vincular a cada una de las personas que deseen hacerse parte, patrocinar para que se comuniquen con ellos, para que se comuniquen con nosotros para brindarles la información correspondiente y así que se puedan hacer partícipes de esta bonita actividad también saludamos a esa bonita comunidad de San Felipe de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa dándoles pues desde ya nuestros buenos deseos para que esta actividad esté llena de bendiciones y que todos podamos caminar con la Santísima Virgen y que bonito en este mes de Mayo dedicado pues también al Santo Rosario si dedicado al Santo Rosario y que es un gran ejercicio de piedad y el homenaje como ya lo decíamos a la Santísima Virgen María pues bueno queremos agradecerles a todos ustedes queridos santividentes por toda la audiencia que nos ven, que nos oyen por los diferentes medios de comunicación no deben escribirnos también que se hagan partícipes de las diferentes sesiones que presentamos en nuestro programa Echando las Redes por supuesto también lo hemos dicho en bastantes programas esperamos que nos puedan escribir nos dejen sus comentarios, sus inquietudes y nosotros desde este bonito programa desde esta bonita actividad de evangelizar por medio de nuestro seminario podamos resolver sus dudas en cabeza pues de nuestro padre rector del padre Jorge Enrique de todos nuestros formadores y de parte de nuestro seminario estamos muy dispuestos también a abrir nuestras puertas abrir también a tantas inquietudes que todas las personas tienen tal vez para muchas personas el seminario es desconocido algunas no saben que es y nosotros pues queremos darle un poquito de realce queremos abrir las puertas las ventanas todo lo que se puede abrir para que puedan conocer esta bonita institución donde se forman los futuros ministros de la iglesia donde se forman los futuros ministros de la iglesia y también donde se viven diferentes actividades diferentes cosas y donde también pues en compañía de de todos los padres formadores del padre rector pues estamos guiados y siguiendo adelante lo que quiere la iglesia y lo que podemos nosotros hacer en pro de la evangelización de los pueblos así es y bueno desde ya también un agradecimiento especial a todas las personas que nos han colaborado con nuestro bono de apoyo para sostener nuestro seminario es un bono que cuesta 5 mil pesos esperamos que se lo puedan ganar pues que se lo ganaran todos pues no se puede pero la persona que que se lo gane muchísimas gracias por colaborar por estar muy dispuesta a ayudar siempre al seminario a esta institución tan grande y que a lo largo de los años ha formado santos y muy buenos ministros al servicio especialmente en la arquitectura en la dios de Tunja en la dios de Garagoa en la dios de Chiquinquirá y en la dios de Utama Sogamoso y también los misioneros de la esperanza que se encargan de evangelizar en diferentes regiones pues que son difíciles pero ellos también hacen una tarea muy bonita muchísimas gracias a todas esas personas que nos han colaborado con este bono que nos han colaborado con este bono y bueno y también en el segundo semestre también tendremos diferentes actividades que se puede colaborar con nuestro seminario es un pequeño aporte pero en primer lugar es la oración la oración importante por las vocaciones sacerdotales y religiosas que esperamos que todos los jueves en los diferentes grupos parroquiales la puedan llevar a cabo esto nos sirve de gran ayuda para nosotros en la parte espiritual bueno entonces muchísimas gracias por estar muy conectados con nuestro programa Dios los bendiga y Dios los acompañe su programa echando las redes